Muy buenos días señora libreros, yo soy Juan Carlos Viral, autor del libro Las Comadres de la Parapolítica. Este libro de 400 páginas creo yo que es el primer libro periodístico que se hace sobre el tema de la parapolítica. Incluye todos los factores, el judicial, el investigativo, basado en todos los expedientes que hay de la investigación de la Corte y la Fiscalía sobre la Parapolítica. El humano que es la historia de Leonora Pineda y Rocío Arias, las dos congresistas que aceptaron ser el ala política de los grupos paramilitares y la mano derecha de los jefes paramilitares Mancuso y alias Don Berna. Cuentan todas sus revelaciones, cuentan los detalles íntimos de su relación personal y política con los jefes paramilitares. Y también el factor político, hasta qué punto los jefes paramilitares permearon la política y llegaron a tocar incluso los cimientos del Palacio de Nariño todo a través de estas dos congresistas. Y tiene revelaciones importantísimas, episodios inéditos de la historia nacional, por ejemplo la muerte de Jaime Garzón, cómo Carlos Castaño planea la muerte de Jaime Garzón, cómo él personalmente contrata a los sicarios, revelamos los nombres de los sicarios, la forma como llegaron a Bogotá, asesinaron a Jaime Garzón y luego la forma como Carlos Castaño borra toda la evidencia que llegara a él. Fue una decisión personal de él, de Carlos Castaño, por un odio visceral que tenía contra Jaime Garzón. Y también revela episodios de las luchas internas entre los jefes paramilitares por el tema del narcotráfico en Santa Fe de Ralito. Las peleas de Carlos Castaño con los mellizos, con Gordolindo, con Jorge Cuarenta, porque unos querían delatar el narcotráfico mientras otros querían que esto pasara, se mantuviera en secreto. También revela la verdadera historia de los mellizos, estos narcos, capos del narcotráfico, cómo logran comprar una franquicia a través de Vicente Castaño para convertirse en jefes paramilitares. El mellizo Víctor Manuel Mejía Múnera acaba de ser extraditado a Estados Unidos. Es un libro de permanente coyuntura, en cualquier momento es un libro que va a tener resonancia en los medios de comunicación. Todos los jefes paramilitares que están extraditados en Estados Unidos, Mancuso, Jorge Cuarenta, Don Bernal, los mellizos, fueron entrevistados por el autor para este libro y hacen revelaciones importantísimas. Cómo, por ejemplo, dieron la orden para que votaran por el presidente Uribe, aunque no lo querían como candidato, necesitaban apoyarlo porque se identificaba con sus propios principios. Y cómo todos los jefes paramilitares confiesan a través de este libro cómo permearon la política nacional y cómo llegaron, incluso con la intención de ser candidatos ellos mismos al Senado, y uno de ellos que quería ser presidente de la República. Son realmente muy conmovedoras los relatos que encontré en los expedientes sobre la manera como se apoderaron de las finanzas de los municipios y cómo cometían los delitos atroces. De principio a fin, el libro es muy revelador y tiene unos detalles que seguramente la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General los van a tener en cuenta para abrir nuevas investigaciones contra muchos personajes que aparecen salpicados aquí. El libro está muy bien fundamentado, está muy bien documentado con informes de la Fiscalía Oficiales y con los relatos de las dos congresistas que fueron las protagonistas más importantes de la parapolítica, así como de todos los jefes paramilitares que hoy en día están presos en Estados Unidos. Muchas gracias.